Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar Carolina, Carolina, fue mi pensamiento Tú me dejas solamente, mi mirada hacia atrás Carolina, Carolina, estaré dibujado Olvida lo pasado, para volver a empezar Carolina, pa' no tenerte tú por mí Carolina, mi vida estaba ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina, con mi pensamiento Tú me dejas solamente, mi mirada hacia atrás Carolina, Carolina, estaré dibujado Olvida lo pasado, para volver a empezar Agárralo, agárralo, agárralo Me encanta esa bandera, mi amor ¡Los dominicanos! ¡Los dominicanos! ¡Un abrazo para los dominicanos! ¡Cuenta! ¡Con la forma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva, chico! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Vamos a gozar, vamos a rompear Vamos a gozar, vamos a rompear Vamos a gozar, vamos a rompear Lloro, vacilando, vacilando, vacilando Vamos a bailar, vacilando, vacilando Vamos a gozar, vacilando Y qué rico bailar, no saben las mías Y qué lindo gozar, qué pata Vamos a bailar, vamos a bailar Vacilando, gozando Vacilando, gozando ¡Dame, dame, dame! Vacilando ¡Mambo! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres, mamá! ¡Aquí sí hay! ¡Mujeres! 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 ¡El hombre que no llora! Y lloro, y lloro, lloro por ella 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 Eso a mí me gustó, a llorar por ella Esa mía linda, vamos a bailar Y que la dominica, y que lindo baila Vámonos pa allá, vamos a vacilar Ay que lindo baila, mira la morena Y que lindo baila, y que la tetera Y que lindo goza, ay que bono pa allá Amén, amén, amén Cintura Cintura ¡Vámonos pa allá, López! ¡Vámonos pa allá, López! ¡HHH! Vámonos pa allá, López! ¡Vámonos pa allá! El Sl�er ¡Yéé! ¡E Milleto! ¡Eyé!